Que culpa tengo de andar tomando, si así tomando te conocí Que culpa tengo de andar llorando, si ando llorando no mas por ti Que no te acuerdas cuando dijiste que sin los vicios serias para mi De que los vicios me reformaste y te burlaste, te fuiste de mi Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo, ya no me causes llanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo, ya no me causes llanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo, ya no me causes llanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo y yo que te quiero tanto Ay corazón, porque eres tan mala conmigo, ya no me causes llanto Música Música